En las calles de mi barrio, llueve a pinoa y coquitos son cualquieros En la cotada, en la manzana, en la esperanza, en el amor y malogar Azúcar, caña y alegría, una luz y una vida En las calles de mi barrio, llueve a pinoa y coquitos son cualquieros En la cotada, en la manzana, en la manzana, en la esperanza, en el amor y malogar Azúcar, caña y alegría, una luz y una vida En las calles de mi barrio, llueve a pinoa y coquitos son cualquieros En la cotada, en la manzana, en la esperanza, en el amor y malogar